Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Te saluda el Profesor C. Carlos. En esta oportunidad voy a explicar cómo preparar una imagen para la imprenta. Voy a explicar cómo cambiar la resolución de una forma correcta, cómo cambiar el modo de color de una forma correcta y cómo guardar la imagen en un formato de archivo correcto. Primero vamos a abrir la fotografía, la foto. Por favor, presten atención porque este tema es de suma importancia. Muchas veces fallamos en el momento de llevar la imagen a Illustrator o a InDesign, ya que toda imagen necesita pasar primero por Photoshop. Photoshop es el programa que realiza el control de calidad de las fotos, de las imágenes. Aquí debemos modificar la resolución, el modelo de color y el formato del archivo, pero de una forma correcta, ¿sí? Aquí yo voy a explicar cuál es la forma correcta de hacerlo, pero por favor, presta mucha atención que este video va a estar, pero buenazo. No te lo pierdas. Voy a explicar. Desde cero. Primero abrimos la imagen. Vamos a abrir la imagen. Menor archivo, abrir. Esta imagen puedes tomarla con una cámara fotográfica, profesional, semiprofesional, con un buen celular, o la puedes comprar también por internet, ¿sí? Sea cual sea el medio, primero tienes que abrirla en Photoshop, prepararla y luego recién llevarla a Illustrator o a InDesign. Vamos a abrirla. Listo. Si te sale esta pantalla, es por el perfil de color de la foto que es diferente al documento. Aquí Photoshop te está diciendo que el perfil de la foto es diferente al perfil de Photoshop. Tú vas a seleccionar la primera opción. Si deseas un video completo sobre perfiles de colores, arriba te voy a dejar el enlace. Ingresa y vas a ver un video completo donde hablo sobre perfiles de colores. Por el momento vas a seleccionar la primera opción para que la imagen se inserte con el perfil de color de la imagen y mantenga sus colores, su calidad. ¿Estamos? Muy bien. OK. Listo. Aquí tenemos la imagen. Ahora lo que vamos a hacer es revisar el tamaño, la resolución, el modo de color. ¿Sí? Vamos a revisar. Menú imagen. Tamaño de imagen. Observen, por favor. Aquí vemos que la imagen tiene 72 pixeles por pulgadas. Tamaño 264 por 766 centímetros. Es una imagen bastante grande, pero su resolución es poca. ¿Sí? Y modelo de color. Vamos a ver el modelo de color. Cancelamos. Menú imagen. Modo. Está en RGB. Entonces, primero vamos a cambiar la resolución. Menú imagen. Tamaño de imagen. Esta imagen se va a llevar a Illustrator. En Illustrator vamos a crear un folleto. Es un ejemplo. Es un ejemplo. No lo vamos a hacer ahora el folleto. Solo es un ejemplo. Imaginemos que necesitemos esta imagen para hacer un folleto o un afiche en Illustrator. ¿Sí? Primero vamos a preparar la imagen. Primero vamos a cambiar la resolución. La resolución debe estar en 300. ¿Sí? Para imprenta es 300. Ahora, ¿cómo cambiamos la resolución? Aquí viene lo bueno. ¿Cómo se cambia la resolución? Aquí muchos cometen un error bien grande a la hora de cambiar la resolución. He notado que muchos de mis alumnos cometen este error. ¿Cuál es el error? El siguiente. Presta atención. Muchos cambian la resolución activando la casilla Remuestrear. Cuando activas la casilla Remuestrear y aumentas la resolución, esta cantidad de píxeles aumenta demasiado. ¿Sí? No hay que olvidar, escuchen por favor, que los colores, la calidad de una foto están en los píxeles. ¿Sí? En esos cuadritos. Cuando modificamos demasiado la resolución activando la casilla Remuestrear, esta cantidad de píxeles aumenta 5, 6 veces más. ¿Eso qué quiere decir? Que Photoshop va a crear píxeles falsos. Va a tomar los colores de un píxel para crear otros píxeles. Y eso está mal. Presten atención. Voy a aumentar. Miren. Voy a aumentar a 300 activando Remuestrear. Miren lo que pasa. Observen por favor. Miren todos. Aumentó. Miren. Lo voy a dejar en 72. De 7,496. Ahora le pongo 300. Aumenta a 31,233. Prácticamente 5 veces más aproximadamente. ¿Sí? 4 y un poco más. De 7,000 a 31,000. ¿Se dan cuenta? Casi 24,000 píxeles más. Photoshop ha creado esos 24,000 píxeles falsos. No son originales. Eso estaría mal. Cambiar así está mal. ¿Cómo se cambia la resolución? Se cambia, pero desactivando Remuestrear. Desactiva Remuestrear y cambias a 300. ¿Qué sucede ahí? Que la cantidad de píxeles se mantiene. No cambia. Observen. Sigue en 7,496. No ha cambiado. No ha cambiado. No ha cambiado. ¿Qué quiere decir? Que la calidad se mantiene. No cambia. Eso debemos hacer. Aumentar sin Remuestrear. Sí, por favor. Luego, vas a hacer clic en el botón OK. Presta atención. OK. Luego, vas a modificar el modelo de color. Otro error que cometen mis alumnos. En algunos casos, no todos. Se van al Menú Imagen. Modo CMYK. De esta forma, no. Debe estar en CMYK. Sí, porque las imprentas te piden que esté en CMYK. Pero la forma correcta es la siguiente. Menú Edición. Escuchen, por favor. Convertir en perfil. Y aquí tú vas a seleccionar el perfil. El perfil CMYK. Hay varios perfiles. ¿Sí? Tú tienes que consultar a la imprenta con qué perfil de colores ellos trabajan. Según el perfil que ellos trabajen, tú vas a cambiarle aquí. Por ejemplo, yo trabajo con una imprenta y ellos trabajan con el perfil Cuate Fogran 39. Entonces, yo voy a seleccionar CMYK Cuate Fogra 39. Seleccionas y OK. Automáticamente, eso va a cambiar. Observen, por favor. Te vas al Menú Imagen. Modo. Ya cambió. A CMYK. Hemos cambiado la resolución de una forma correcta. Sin alterar la calidad. La calidad no ha aumentado. Se ha mantenido. Lo que hemos aumentado ha sido la resolución. Que es la cantidad de pixeles por pulgadas. Que es lo que pide la imprenta. Hemos cambiado al modelo de color CMYK. Utilizando el perfil. Ok. Este Fogra. Cuate Fogra 39. Ese perfil. Que es el perfil que trabaja la imprenta. Y ahora lo que vamos a hacer es guardar la imagen. ¿Con qué formato se guarda la imagen? Puede ser en JPG. O también en formato TIFF. T-I-F. ¿Sí? En cualquiera de los dos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Te explico rápidamente. Por ejemplo. Si esta imagen se va a manipular demasiado. Se va a retocar. Hacer un montaje. Cambiar el color. Este. Vas a modificar los pixeles. Es mejor guardarla en formato TIFF. Para que de alguna forma mantenga la calidad. Ya que el TIFF mantiene más calidad que el JPG. Pero si no vas a hacer ningún cambio. O los cambios van a ser poco. Como de repente color. Resolución y tamaño. Puedes guardarlo en JPG. No te olvides. No te olvides que cuando una imagen se manipula demasiado. Y se guarda varias veces. Si está en JPG. Va perdiendo calidad. El JPG. Tiende a perder calidad cuando la imagen. Se manipula mucho. Es por eso que. Se recomienda guardarla en TIFF. En el caso que la imagen. Se manipule demasiado. Menú archivo. Guardar como. Aquí seleccionas guardar en el ordenador. Y observa por favor. Observen aquí. Aquí tú puedes guardar JPG. O lo puedes guardar como formato TIFF. Si. Si la imagen la vas a llevar de repente a InDesign. Para hacer una revista. Bueno. Te recomiendo TIFF. Si. El TIFF. Es un formato. Que mantiene más calidad que el JPG. Ya. No te olvides que el JPG. Tiende a perder calidad. Conforme vas manipulando demasiado la imagen. Así que puedes guardarlo en JPG. O en TIFF. A ver. Vamos a guardarlo en TIFF mejor. Ya. TIFF. Ya que. Eh. No han utilizado mucho el TIFF. Aquí te voy a enseñar cómo se guarda en TIFF. Seleccionamos TIFF. Guardar. Aquí por ejemplo seleccionas ninguno. Lo dejas todo como está. Y guardar. Listo. Eso sería todo. Ya guardó la imagen. En formato TIFF. Cerramos la imagen. Vamos a volver a abrirla. Observen. Meno archivo abrir. La de formato TIFF. Para que lo vean. Estamos abriendo la imagen con formato TIFF. Meno imagen. Tamaño de imagen. Aquí lo pueden ver que ya está en 300. Meno imagen. Modo CMYK. La imagen ya está apta para llevarla a Illustrator o a InDesign. Ahora si tú quieres cambiar el tamaño. Porque de repente es muy grande y quieres reducirla. Imagínate que. No sé. Estéis diseñando. Un folletito tamaño A5 o A6. Que son bien pequeños. Puedes también reducir el tamaño de la imagen. Así pesa un poco menos. Menú imagen. Tamaño de imagen. Como ves la imagen tiene aquí 63 centímetros. De repente la quieres cambiar. No sé. A ver. Un folleto tamaño A5. Tiene 14,8 de ancho. De repente. Quieres cambiar la mitad. A 30. ¿No? Activa Remuestrear. Escúchame por favor. Aquí sí activa Remuestrear. Colocas 30. Pero aquí abajo. Seleccionas Bicúbica más enfocada para reducción. De esa manera Photoshop va a entender que está reduciendo la imagen. ¿Sí? Si quieres aumentar también puedes aumentar un poco. No demasiado. Pero. Seleccionas Bicúbica más enfocada para ampliación. No te olvides. Aumentas. De repente de 60 a 70. Con esta opción activada. Y OK. En este caso lo vamos a dejar ahí. Muy bien. Hemos terminado este video. Hemos explicado cómo cambiar correctamente la resolución. El modo de color. El tamaño. El tamaño. Y el formato de archivo. Por favor practícalo. No cometas errores a la hora de preparar una imagen para la imprenta. ¿Sí? Nos vemos. Hasta la próxima. Suscríbete a mi canal. Y no te olvides de activar la campanita. Si estás interesado en el curso de diseño gráfico. En la descripción te dejo mi número de WhatsApp. Para que te comuniques conmigo. Hasta la próxima. Con ustedes el profesor C. Carlos. Gracias.